Inicio de uso D3 En el siguiente video veremos cómo usar la librería de datos D3. D3 es una librería de datos Javascript para la creación de visualizaciones interactivas en entornos web. Esto se refiere a los gráficos creados usando la librería D3 mediante el navegador web de nuestro equipo. Requerimientos importantes para la aplicación de la librería D3 El equipo debe contar con los siguientes requerimientos mínimos de operación. Memoria RAM de 128 MB o superior. Espacio libre en disco duro de 200 MB. Antes de comenzar con el proceso de uso de la librería, es necesario que actualicemos la versión Java. Para ello, ingresamos a la plataforma virtual de Java, www.java.com/.es/.donload/. Allí, seleccionamos la opción Aceptar e Iniciar Descarga, la cual nos instalará JRE, Java Room Time Environment, en versión 7 o superior. Para así poder ejecutar la aplicación Java. Una de las bondades de la librería D3 es que no requiere instalación de ningún software específico para su implementación. Es por esto que para disponer de un área de trabajo para su implementación, haremos lo siguiente. Creamos una carpeta en cualquier espacio de nuestro equipo donde podamos referenciarla fácilmente. A esta carpeta la nombramos D3. Abrimos la herramienta Blog de Notas. Estando en este archivo nuevo, nos dirigimos a la barra de menú de la parte superior y seleccionamos Archivo Guardar Com. En el campo inferior, Tipo, seleccionamos Todos los archivos. Buscamos la ubicación de nuestra carpeta inicial llamada D3 y allí seleccionamos para que nuestro archivo de Blog de Notas quede guardado. A continuación, le asignamos un nombre a nuestro archivo y le ponemos la extensión .html y damos clic en Guardar. Para cerciorarnos que el archivo esté bien guardado, nos dirigimos a nuestra carpeta D3 y verificamos. A este archivo le damos doble clic e inmediatamente nos abrirá una pestaña en el navegador web por defecto. La pestaña en el navegador abrirá en blanco, ya que está lista para las visualizaciones que trabajaremos con la librería D3.